Buenos días a todos y buenas tardes para quienes nos acompañan desde Europa. Les quiero dar la bienvenida a este encuentro de intercambio de experiencias sobre proyectos y buenas prácticas para la inclusión de personas migrantes en nuestras ciudades. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Piedrafita, soy la coordinadora del Laboratorio de Ciudades del BID y del programa de intercambio de experiencias entre ciudades europeas y latinoamericanas, al que llamamos URBELAC. Y la última edición de este programa URBELAC trató el tema que hoy nos convoca. Antes de iniciar este intercambio de experiencias, quisiera dar un par de detalles logísticos clásicos de nuestras reuniones híbridas. Una, el primero es que contamos con una traducción simultánea inglés-español y pueden activar el idioma de su preferencia haciendo clic en el icono de mundo en la parte inferior de la pantalla. Igual la mayoría de las presentaciones van a ser en español. El segundo anuncio es que esta reunión pretende ser un intercambio dinámico de experiencias y veo que la mayoría de nuestra audiencia está sentada en una sala en Uruguay. Así que todos tenemos, el micrófono está abierto para todo el mundo que quiera, no hay una barrera entre ponentes y asistentes. Así que eso es lo que intentamos generar y espero que después esto se convierta en algo muy dinámico con preguntas y respuestas. Solamente que, por favor, apaguen el micrófono durante las presentaciones para no tener problemas con el aula. Entonces ya entrando en materia y como dije al inicio, Urbelac es un programa de intercambio de conocimiento entre ciudades europeas, latinoamericanas y caribeñas que trabajan en conjunto durante un periodo de alrededor de 18 meses para abordar desafíos comunes y proponer proyectos individuales o en conjunto que ayuden a solucionarlos. Y la quinta edición de este programa abordó el tema de inclusión migrante en las ciudades. Entonces hoy, en el contexto de la creación de un centro de atención a migrantes en Montevideo, consideramos relevante compartir los proyectos y las buenas prácticas de cuatro ciudades de la última edición de Urbelac. Nuestra intención es inspirar y ojalá, si es relevante para todos, iniciar una relación de colaboración con el equipo que estará a cargo del centro de atención de migrantes en Montevideo. Entonces, ahora les voy a dar la palabra y van a abrir su cámara y se van a presentar, que me parece más dinámico que yo lea sus bios, pero nos acompañan Juan Carlos Hernández Navas, de Fuenlabrada, en España, y nos acompaña Oscar Peñuela, de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, Annika Rosbrink y Ana Almen, de Estocolmo, en Suecia, y o E, Inti Bertocchi, de Bolonia, en Italia. Cada equipo nos va a contar su experiencia y de seguro más de una lección aprendida en el esfuerzo de incluir a la población migrante en sus ciudades, que esperamos que les sea de mucha utilidad. Entonces, le voy a pasar la palabra a los cuatro ponentes que abran sus cámaras y se presenten, y después le paso la palabra a Vero, para que el equipo de Uruguay se pueda presentar. Bueno, me lo haces primero, no sé si quieres que empiece yo, Carolina. Dale. Soy Juan Carlos Hernández, como decía Carolina, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es un municipio en la zona metropolitana sur de Madrid, España. Y, bueno, me encargo de, soy el director de proyectos de ciudad, es decir, todos los proyectos innovadores que se desarrollan en la ciudad, bueno, pues yo trato de impulsarlos, coordinarlos, dado que pertenezco directamente al gabinete de alcaldía, ¿no? Esto es importante porque el impulso de los proyectos se hace directamente desde el gabinete de alcaldía, ¿no? De una concejalía o un departamento concreto, ¿no? Y, nada, en esta presentación solo quería agradecer al Ministerio Incluso Social de Uruguay, al Banco Interamericano por el Desarrollo, por darnos esta oportunidad. Nosotros estamos encantados de participar en este tipo de proyectos para compartir experiencias, aprender también de las experiencias de todo, y muy agradecido también de compartirlo con los compañeros, los amigos ya de Urbelac, de Estocolmo, de Barranquilla, de Bolonia, etcétera, de todos los países en los que durante estos años hemos colaborado conjuntamente, hemos aprendido mucho y seguro que vamos a desarrollar en el futuro proyectos muy interesantes, a lo que también animo a los municipios de Uruguay que se quieran sumar a esta iniciativa. Muchas gracias. Oscar, te paso la palabra. Muchas gracias, Carolina. Un cordial saludo a todos los compañeros de Urbelac y a todos, por supuesto, los hermanos uruguayos también que están conectados. Encantado y agradecido por esta oportunidad de seguir contando, de aprovechar la oportunidad para contar nuestras buenas experiencias, nuestros logros, pero sobre todo también los retos y las contribuciones que tiene este tema de inclusión económica de migrantes. Soy Óscar Peñuela, soy el jefe de la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la actual alcaldía de Barranquilla. Como el nombre es muy largo, el nombre hemos decidido Centro de Oportunidades y soy su actual director. Entonces, llevo tres años y medio en la alcaldía de Barranquilla, nos quedan siete meses de administración con muchos aprendizajes y también con muchas ganas de seguir explorando y seguir extendiendo estas buenas prácticas en Barranquilla y, por supuesto, en todo el mundo. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Óscar. Anika, ¿te quieres presentarte? Hola, soy Anika Rospring, trabajo, soy estratega internacional en el Departamento de Trabajo en la ciudad de Estocolmo. Hemos participado en el programa UruguayLac, nos complace ver a nuestros amigos. Agradecemos la invitación con Uruguay para compartir experiencias muy interesantes de Estocolmo. Hola, soy Ana Almen, soy gerente de proyectos en el proyecto en The Welcome House, la casa de bienvenida en Estocolmo. En 1999, en la noche vieja, estuve en Uruguay. Así que me complace ver a ustedes, los uruguayos, aquí. Espero volver a visitar su país. Hola, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Inti Bertocchi, yo trabajo en el Ayuntamiento de Bologna, Italia, y me ocupo de proyectos de desarrollo social de comunidad y también de inclusión social. Entonces, hoy voy a contar un poco sobre este proyecto. Soy muy feliz de conocer a los nuevos amigos, intercambiar prácticas, y muchas gracias también por la invitación. Vero, te paso la palabra si quieren hacer una ronda de presentación en Uruguay. Hacemos una ronda de presentación. Yo brevemente les cuento un poco cómo está enmarcado, enmarcado, en cuadrado el proyecto. Este centro de atención para la población migrante, está pensado como un centro también de integración de la población migrante a la ciudad, pero también de integración del resto de la ciudad con los migrantes. Es parte de un programa que tenemos de mejoramiento integral de barrios. La idea es que sea gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio nacional, no estamos hablando acá de un gobierno nacional, sino del gobierno nacional, está gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, que obviamente va con un arco articular, digamos, con los distintos servicios que la población migrante necesita para su proceso de integración, incluido, digamos, obviamente, desde la llegada, desde el alojamiento temporario, transitorio, el alojamiento más permanente, servicios urbanos, etc. Tenemos básicamente, los recursos provienen de una donación de la unidad de migración. Tenemos una donación de 5 millones de dólares, parte de los cuales van para este centro de atención de población migrante. Tenemos el pliego de licitación para el mejoramiento de un edificio patrimonial que está en el casco histórico de la ciudad de Montevideo, y que es donde, digamos, vamos a instalar este centro. Primero, digamos, porque revitaliza la zona, y segundo, porque muchos de los migrantes, en el caso de Uruguay, residen aún en el casco histórico y lo que rodea, que es el área de cordón, cosa que no sucede en otros países, donde la mayoría, o una parte importante, están en asentamientos irregulares. Entonces, el pliego de ese centro, digamos, está bastante avanzado, y entendemos, digamos, que la licitación va a terminar con una adjudicación satisfactoria, y después tenemos, digamos, algunos apoyos específicos, consultoría, como para poder empezar a mover y gestionar el centro, y activar a los arreglos. Entonces, ese es un poco el marco que... Entonces, si quieren, se presentan, dicen quién es, y a qué institución está representando, porque acá hay gente del medio, pero hay también de otros ministerios, porque estamos pensando que esto sea realmente una cosa integral, ¿no? No solamente desde el Ministerio de Apoyos Sistemas. ¿Escuchan? No sé si se escucha bien. Mi nombre es Fernanda Aguesper, soy la Directora Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, en cuya órbita está la División de Migrantes desde hace un poquito, y bueno, estamos acá para aprender y para tomar buenas prácticas de los que ya están en camino. Bueno, nosotros tenemos mucho camino por recorrer. Buenas, mi nombre es Wilson Ferreira, vengo representando a Mides, y en este caso particular trabajo en la Coordinación Interinstitucional del Centro con nosotros organismos del Estado, que queremos que forme parte del mismo. Buenos días, mi nombre es Natalia Juguín, y coordino el Departamento de Migrantes del Ministerio de Desarrollo Social, que va a estar funcionando también en el centro. Hola, buen día, me he salido en nombre, y soy técnica en el Departamento de Migrantes, de Mides. Hola, mucho gusto, soy Virginia Tarpe, soy adjunta de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Trabajo. Hola, muy buenos días, soy Rosana La Mónaca, también del Ministerio del Trabajo y de la Unidad de Migración. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Andrés Freire, Secretario Técnico de la Junta Nacional de Migración, que es el órgano asesor y coordinador de las políticas migratorias a nivel nacional. Hola, buenos días, mi nombre es María Sangre, soy la directora de la Dirección de Migración Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, buenos días y buenas tardes, soy Lorena Jones, directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, donde funciona el Departamento de Migrantes. Quiero agradecer por esta instancia, que como decía Fernanda, tenemos mucho para llevarnos en los proyectos que ustedes están llevando a cabo, y comentarles que acá está presente en distintos organismos que integran la Junta Nacional de Migración y la Comisión de Migrantes. Bueno, yo soy Verónica Álvaro, especialista del Banco de la Americano de Desarrollo y jefe de equipo de desarrollo. Mi nombre es Verónica Guerrero, oficial de la Dirección Nacional de Migración en el Departamento de la Junta Nacional. Bueno, perfecto, adelante entonces, un momento. Solo comentar que bueno, que equipo multidisciplinario están todos, es un placer esta convocatoria, muchas gracias. Así que le voy a pasar, veo que hay mucho interés, le voy a pasar la palabra a Juan Carlos, que va a ser nuestro primer ponente. Y bueno, no lo dije al principio, pero la idea es que podemos hacer cinco minutos de preguntas después de cada ponencia, después tenemos un tiempo como de media hora para poder seguir indagando con todo el grupo. Entonces, adelante Juan Carlos. Muchas gracias. Oye, encantado. En primer lugar, tengo que pedir perdón porque, por motivos de agenda, yo no voy a poder quedar toda la reunión, pero bueno, pondré en el chat mi correo electrónico por si queréis, después de la intervención, a partir de esos cinco minutos, hacer alguna otra pregunta, alguna otra cuestión o consultar algún proyecto. Sentíos totalmente libres de escribirme y encantado de compartir la experiencia. Me tengo que ir porque el domingo son las elecciones municipales aquí en España y hoy es justo el último día de campaña electoral. Entonces, podéis imaginar que tenemos muchos actos en la ciudad, que hay que coordinar y que está pendiente y por eso no puedo estar. Pero una pena porque veo que hay participantes muy interesantes y experiencias seguro que son muy interesantes. Yo, afortunadamente, muchas de ellas las conozco porque ya, como hemos dicho antes, hemos trabajado con Suecia, con Bolonia, con Barranquilla a lo largo de este año. Y bueno, creo que va a ser de muy interés para todos. A mí me han pedido que hable sobre tres proyectos concretos. Pues la verdad tiene una gran tradición de proyectos sociales. Es quizá la seña identidad de la ciudad. Como decía al principio, pues la verdad es una ciudad que está en el arco, en el área metropolitana sobre Madrid. Es una ciudad de 200.000 habitantes, trabajadores y trabajadoras, una ciudad industrial, de gente con ingresos medios y bajos. Por eso la acción social, todos los programas sociales han tenido siempre una gran tradición en la ciudad. Y más los temas de inclusión e integración. Porque, pues la verdad, se creó a través de grandes procesos migratorios en los 80, movimientos migratorios internos. Para que no se den idea, pues la verdad tenía 7.000 habitantes en los años 70 y pasó a tener 100.000 en 1980 y 200.000 tiene ahora. Y ahora más reciente ya de migración de otros países. Especialmente de América Latina, quizá es la principal fuente del origen de los nuevos llegados a la ciudad. Pero fue la verdad, no es una ciudad especialmente significativa en el proceso migratorio. Nosotros contamos una tasa de personas migrantes que es la ciudad del 12-13%, que es la media de Europa, de España. Entonces, digamos que no somos una ciudad en el contexto extremadamente singular, ¿no? Es una ciudad bastante normal. Lo que nos hace eso singular es el desarrollo de las políticas de integración en las que ponemos mucho empeño. Ponemos mucho empeño porque nosotros abordamos la integración de una manera totalmente transversal. Tenemos un departamento de bienestar social y tenemos un departamento de acogida a personas migrantes. La integración de personas migrantes la entendemos como un servicio que está en todas las estancias municipales, en las estancias de cultura, en las estancias de deporte, en hacienda, en urbanismo. Todos tienen que tener la integración y la participación de los vecinos como una seña de identidad en el desarrollo de la política. Nosotros ya tenemos mucha tradición en proyectos que igual se debe hablar como la red de antirumores, que es la organización de agentes antirumores en la ciudad para combatir los discursos de odio y de miedo y de temor al migrante. O la mesa por la convivencia, ¿no? Donde se reúnen más de 40 asociaciones de la ciudad para proponer al municipio proyectos reales de integración. Es muy importante que no solo los proyectos de integración se diseñen desde la administración, sino que se recoja la propuesta, la información, las necesidades de, sobre todo, los colectivos más vulnerables para no solo escucharles, sino también para empoderarles, ¿no? El primer de los proyectos que voy a hablar, he visto que hay representantes del Ministro de Trabajo en la sala, es un proyecto de empleo. El empleo, lógicamente, es una de las principales fuentes de integración de las personas migrantes, ¿no? Y la obtención de empleos de calidad, buenos empleos, es una herramienta fundamental para intentar evitar la vulnerabilidad, sobre todo de los colectivos, que más difícil lo tienen, ¿no? Este proyecto, que se llamaba Proyecto Milma, está marcado dentro de una gran iniciativa europea que las ciudades europeas conocen, la Urban Innovative Action, que tiene como objetivo el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito municipal para que luego sean exportados al resto de Europa, ¿no? Son proyectos grandes, el nuestro fue alrededor de 5 millones de euros y se desarrolló durante 3 años. ¿Y qué objetivo tenía? El desarrollo de nuevas metodologías para mejorar la empleabilidad y el emprendedurismo para personas migrantes, ¿no? Pero como abordamos en Fuenlabrada estos tipos de proyectos, no hablamos de proyectos para personas migrantes, hablamos de proyectos para ciudadanos de Fuenlabrada. Es decir, en los proyectos en los que trabajamos la integración, trabajamos tanto con personas migrantes como con personas, digamos, locales, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que para trabajar la integración no solo hay que trabajar con personas migrantes, hay también que trabajar casi al mismo nivel con las personas locales, que son las que reciben. No solo las que reciben, sino las que tienen que tener la amplitud de vida para entender la interculturalidad, que es nuestro modelo, como un potencial desarrollo en la ciudad, ¿no? La interculturalidad es riqueza para Fuenlabrada. Bueno, pues este proyecto, su base está centrada en la colaboración. Por un lado, la colaboración con las empresas. Han sido empresas las que han venido a nuestros centros a formar a los trabajadores, a conocer las necesidades que tenían de características técnicas del tipo de empleado que buscaba y los conocimientos técnicos que debía tener y la colaboración entre los participantes. A través del desarrollo de lo que nosotros llamamos laboratorios, Business Challenger Labs, laboratorios de oportunidades de negocio, en los que hacíamos fundamentalmente dos cosas. La primera, formar técnicamente los oficios en los sectores que habíamos diseñado o pensado que eran de gran actividad. Y por otro lado, el desarrollo de las competencias, las soft skills, las competencias sociales que son necesarias para cada uno de esos puestos de trabajo. Esas competencias sociales nosotros las hemos trabajado al mismo nivel que las competencias técnicas, porque nos daban varias oportunidades. La primera, que era una gran fuente de integración. En esos espacios de colaboración, cuando se estaban desarrollando esas competencias que tienen que ver con hablar en público, con la empatía, con el trabajo en equipo, se desarrollaban dinámicas que ayudaban al grupo, que como decía, estaba formado por personas migrantes y no migrantes, a colaborar entre sí. A colaborar para mejorar en cuanto a su disponibilidad para encontrar empleo, mejorar en cuanto al incremento de sus redes para la búsqueda de empleo y en definitiva para conocerse. Han sido estrategias que han funcionado muy bien a través de la valoración de los participantes, porque veían que a pesar de la heterogeneidad del grupo, esa heterogeneidad lo que provocaba era riqueza en el grupo, porque ampliaba las redes mucho más si las centramos en colectivos muy concretos. Entonces, para el diseño de estas competencias también necesitábamos a las empresas, porque necesitábamos saber qué tipo de competencias, habilidades sociales, son las que demandaban las empresas de los diferentes sectores dentro de esos colectivos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues que efectivamente, una vez superadas las primeras barreras, sobre todo personas migrantes que no estaban predestinadas a trabajar en ciertos sectores y que se tienden a ubicar, imagino que en Uruguay, en vuestros países pasa lo mismo, las personas migrantes llegan y se acomodan en sectores más concretos, normalmente de una capacitación técnica más baja, o incluso en economía irregular. Bueno, pues intentando saltar esa barrera, entendíamos que las empresas, siendo protagonistas de esos procesos, ayudaban mucho en el proceso de integración. Una de las dificultades que tuvimos, y era uno de los objetivos que nosotros nos planteamos, era acercarnos a los jóvenes migrantes de la ciudad. Más que jóvenes migrantes, los mal llamados migrantes de segunda generación, llegados de Puebla Brada, nacidos en Puebla Brada o llegados a una muy joven edad, que tienen origen migrante, que sus padres son migrantes. Con estos jóvenes, nosotros tenemos una situación muy singular en Puebla Brada y es que son jóvenes que normalmente tienen una tasa de abandono escolar muy alto y que tienen una tasa de participación en la ciudad muy baja. Es algo que a nosotros, eso nos preocupa bastante. Y este proyecto, a pesar de que tuvo éxito en población migrante y sobre todo mujeres de más de 45 años, no tuvo casi calado en los jóvenes migrantes. Es decir, los jóvenes migrantes o los locales de Puebla Brada de origen migrante no se acercaron al proyecto. Para ello, hemos diseñado un segundo proyecto, que es el que voy a hablar muy brevemente, me han pedido que haga una exposición en menos de 10 minutos, un proyecto, unos laboratorios de participación, porque lo que nos dimos cuenta es que no les preguntábamos a los jóvenes. A los jóvenes tendemos a decirles o a diseñarles o ponerles la imagen de la ciudad de futuro, pero nosotros no nos preocupábamos en preguntarles qué es lo que quieren de su ciudad ahora, qué necesitan de su ciudad ahora. Bueno, pues hemos montado un grupo con otras ciudades europeas también, a través de otro proyecto europeo, por esto se llama Mastalá, en el que hemos desarrollado, estamos desarrollando, de hecho ahora, laboratorios de participación en los que les preguntamos a los jóvenes qué necesitan de su ciudad para favorecer la vida en la ciudad, para favorecer su participación y para favorecer el desarrollo de una comunidad conjunta. Y estamos relativamente sorprendidos porque lo primero que nos dicen los jóvenes es lo primero que queremos es que nos preguntéis. Y una vez que nos preguntamos, estas son los tipos de cuestiones que nos han planteado. Y nos han planteado muchas propuestas, entre ellas algunas muy interesantes, por ejemplo, como la creación de órganos intermedios entre la administración y los ciudadanos, más o menos formales, que pueden estar formados por entidades juveniles, por asociaciones, por ONGs, que sirva de canalización hacia la administración de la demanda, las necesidades de estos servicios, de interlocutor y de altavoz por los dos lados, desde la administración hacia los ciudadanos y de los ciudadanos o de las personas migrantes hacia la administración. También nos han pedido actividades concretas, como más espacios de participación o, algo muy interesante, nuevos modelos de comunicación. Los jóvenes se desarrollan con nuevos modelos de comunicación, basados muchas veces en las redes sociales, pero también basados en agentes jóvenes que pueden transmitir esa información. Los jóvenes están cansados que gente como yo, que ya peina canas en los pocos espacios de la cabeza que le quedan las canas, sean los que se dirijan a los jóvenes proponiéndoles actividades. No, tienen que ser los propios jóvenes los que se inmiscuyan en la administración diseñando esas actividades y proponiéndolas, para que luego también puedan ser, en muchos casos, desarrolladas por ellos. Y estos espacios también nos han pedido que sean espacios mixtos. No son actividades pensadas para migrantes, son actividades pensadas para ciudadanos de por la grada, ciudadanos y ciudadanas. Y el tercer de los proyectos, espero Carolina ir a la velocidad adecuada, no sé si estoy yendo demasiado de puesta. Iba a decir dos minutos más, Juan Carlos, si así debemos. Venga, pues dos minutos justo para un proyecto del que estamos también muy orgullosos, que es lo que estamos denominando una antena de discriminación. Con la experiencia de los agentes de antirrumores, que son individuos que en la ciudad, de manera informal, pero a través de una manera formal, de metodología formal, de transmisión de un discurso, con esta red de agentes antidiscriminación queremos hacer dos cosas. La primera y principal, que sean los propios colectivos vulnerables, aquí no solo hablamos de personas migrantes, de cualquier colectivo vulnerable, que analice si la administración, en este caso nosotros, prestamos servicio con algún tipo de sesgo discriminatorio. Nosotros cuando nos preguntamos a nosotros mismos si hacemos políticas discriminatorias, obviamente decimos que no, que hacemos políticas para todos. Pero hay veces que hacemos actividades sin pensar las características de ciertos colectivos que hacen que, por ejemplo, puedan no acercarse a ellos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, cómo redactamos los documentos, que hace que aquellos que tengan más dificultades con el idioma no lo puedan encontrar, entender, perdón. Las horas a las que prestamos ciertos servicios, que hace que a veces personas que tienen restos a esas horas no puedan asistir. Cosas tan triviales como un catering. Los catering, por ejemplo, tienen que estar... Los catering y las reuniones, que suelen ser espacios de networking estupendo. Pues hay veces que nosotros no contamos con todas las etnias, con todas las religiones en el centro de esos catering y resulta que a lo mejor si no hay comida halal, pues las representantes musulmanes no se pueden quedar a los catering, se tienen que ir y se pierden ese espacio de networking. Bueno, pequeñas situaciones de discriminación que se puedan dar. Y otra, no menos importante, es que ellos también sean una antena de denuncias de discriminación que se puedan dar en la ciudad. Lo aprendimos con una experiencia de la policía británica y es que los colectivos más vulnerables y los inmigrantes especialmente, tienen mucho miedo a denunciar situaciones de discriminación ante la administración. Por miedo a represalia, en medio de la pérdida de empleo, etcétera. Pero les era mucho más fácil presentar estas situaciones de discriminación a sus similares, es decir, a miembros de su comunidad, a los que ellos les transmiten esas situaciones que se encuentran. Y que esos miembros de la comunidad son los que vienen a la administración a decir, oye, mi colectivo se ha encontrado en esta situación. Bueno, pues esta antena de discriminación tiene un poco también esa opción. Que estos agentes de discriminación, que están diseminados por toda la ciudad, que son individuos que en sus ámbitos de actuación, pueden por un lado, como decía, evaluar cómo presta la administración los servicios, por si tiene algún servo de discriminación. Pero por otro lado, recoger en su entorno situaciones hipotéticas de discriminación que se puedan dar. Bueno, esto a la velocidad a la que he hablado son un retazo de los tres proyectos. Como digo, voy a convertir aquí en el chat mi email y libre de escribirme, daros más información, contaros los proyectos más en detalle. Encantado de ello. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. No solamente, como Juan Carlos se va a tener que ir, yo diría si hay alguna pregunta de Uruguay en la sala. Es un buen momento para hacerla. Y también resaltar que todo este programa Milma Antirrumores fue de súper interés para todas las ciudades de Uruelac y de alguna manera todas adaptaron sus ya existentes programas antidiscriminación con este programa Antirrumores de Fuenlabrada. Fue un hit. Así que suelen comentarlo. Pero no sé si alguien en Uruguay quiere hacer una pregunta o dos. Antes de que se vaya Juan Carlos, al margen de que haya dejado su teléfono y su contacto. No escucho a nadie. No sé si hay respuesta a esto. Primero, muchas gracias. Buenísimo. Destaco sobre todo la cuestión de felicidad a la comunidad para que sea parte, no enfocarse solamente en la población de movilidad. Y el tema también de consultar, sobre todo los agentes antes de ponerlo. Creo que a todos nos parece que estábamos mirando brillante. La pregunta específica es cómo llegan a la población, el tema de la discusión de estos proyectos. ¿Tienen alguna recomendación? Nosotros hemos visto que los canales tradicionales de comunicación llegan, pero tienen un impacto bastante limitado. Las campañas de sensibilización, las campañas de comunicación. Tienen un impacto limitado. Nosotros, por la verdad, tiene una característica muy relevante y es que tiene un... De siempre se potenció mucho el asociacionismo en el municipio. Nosotros ahora contamos con 500 asociaciones activas y las asociaciones son un gran canal de información y un gran canal de comunicación y un gran canal de tener una gente relevante en ello. Dentro de esas asociaciones hay asociaciones de todo tipo. Asociaciones, por ejemplo, regionales de otras partes de España, que fueron los primeros migrantes. Y hay asociaciones de migrantes. Entonces, tener proyectos fuertes de potenciación de esas asociaciones a nosotros nos ha venido muy bien porque ha empoderado colectivos y ha generado agentes relevantes en la ciudad que amalgaban información de cada uno de sus colectivos. Entonces, la potenciación de las asociaciones, en este caso, nosotros ahora tenemos muchas asociaciones migrantes de cada uno de los países de origen, para nosotros es una estrategia muy buena. También trabajar con los centros culturales islámicos de la ciudad nos han venido muy bien. Y sobre todo, que es ahora donde estamos poniendo mucho énfasis, es trabajar con los jóvenes en los institutos, en los colegios, porque es en esas etapas donde se permeabiliza, por un lado, el conocimiento y por otro lado, se forma el carácter y la conciencia. Y luego nos hemos dado cuenta que los hijos hacia los padres también son un canal muy buena información. Los hijos van a sus casas diciendo, hoy recibí una charla en la que vino un chico negro, que resulta que estudió antes que yo aquí en este colegio, que ahora es ingeniero y me ha contado. Entonces, potenciar al individuo, pero sobre todo potenciar el asociacionismo para nosotros ha sido fundamental, porque ir átomo a átomo es imposible, más fácil ir a través de colectivo. Entonces, nosotros ha sido la estrategia que hemos utilizado. Y la red antirumor es una potenciación a nivel individual, porque lo que hacemos es, a través de las asociaciones, seleccionar agentes claves que luego ellos diseminan esa información. No solo diseminan, sino que también recibimos información de ahí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, ya que mencionó Juan Carlos el tema del trabajo, nosotros estamos por el Ministerio del Trabajo. Me parece interesante este diálogo con empresarios y comento una cosa. Acá en Uruguay los actores con los que nosotros interactuamos mucho desde el sector público son con las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas migrantes. En el Ministerio del Trabajo, sin embargo, nuestros actores clásicos son sindicatos y empresarios. Y en eso, bueno, estamos algo rezagados. Quisiera preguntar cómo ha sido el diálogo, si han tenido diálogo también con el sector sindical y qué impresiones han recogido al respecto y qué nos podrían decir al respecto. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, sí, efectivamente, es un trabajo que se hizo en colaboración con los agentes sociales, tanto asociaciones empresariales como sindicales en la ciudad. Fue labrada por el tipo de empresas que tenemos, que son fundamentales pequeñas empresas. Lo que trabajamos fue a dos niveles. Por un lado, con una red grande de empresas que creamos, hay alrededor de 100 empresas que ya participaban habitualmente en proyectos y esos los atacábamos, digamos, individualmente. Pero lo que nos dirigimos fundamentalmente fue a las asociaciones. Asociaciones que a su vez nos favorecieron el contacto con las empresas, porque efectivamente hay que derribar un primer mito. Hay empresas, siempre hay prejuicios, que no ven a personas migrantes dependiendo en qué sector. Sin embargo, también es verdad que vivimos un momento en el que, por ejemplo, en España hay ciertos sectores donde faltan trabajadores. Hay sectores en los que no están siendo suficientemente atractivos para los trabajadores, no solo locales, también los migrantes, y que tienen dificultad. Este tipo de proyecto favorecía ese intercambio o esa reflexión conjunta con la empresa, con la administración y en cierto nivel también con los trabajadores para repensarse toda esta situación. Nuestra sorpresa ha sido que una vez que las empresas vencen esa barrera de acercarse a la persona migrante y conocer que ahí tienen un valor muy bueno, la apertura de puertas era total. Pero esto no es un proceso corto. Nosotros, como os decía, el proyecto este duró tres años, pero teníamos distintas, digamos distintas temporadas, ¿no? Lo que obligábamos a las empresas y a las participantes a al menos permanecer seis meses en el proyecto. Seis meses en mucho tiempo para conocer de estas realidades, para aprender mutuamente, ¿no? Entonces, es un proceso relativamente largo, pero imagino que en Uruguay debe ser parecido. Estamos en un buen momento para que, por un lado, las empresas venzan esos complejos, porque digo, es un momento en que hay muchísima transformación, la realidad migrante ya no es nueva, que es algo que ya viene en los últimos años, y las empresas también tienen necesidad de adquirir nuevo capital humano, que inicialmente no estaban pensando en contratar, ¿no? Entonces, digamos que hay que aprovecharse de esa ventaja a través de un diálogo muy, muy continuado. Bien. No sé si se ha contestado nuestra pregunta. Juan Carlos, yo quisiera seguir un poco las presentaciones y tal vez continuar las preguntas al final, porque... Ok. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A no ser... De vuelta, tu email está en el chat, se lo podemos mandar a Verónica también, si ustedes ahí en Uruguay no ven muy bien el chat, pero propongo continuar para poder llegar a... Nos queda una hora de encuentro. Gracias, Juan Carlos. Entonces, Óscar, te paso la palabra. Dale, muchas gracias, Carolina, y gracias a Juan Carlos por la presentación. Voy a compartir pantalla de nuestra página web, que está disponible, por supuesto, para que ustedes puedan hacer mayor consulta y mayor detalle de lo que les voy a exponer. ¿Me confirman si ven bien ahí? Por favor. Se ve perfecto. Ok, gracias. Entonces, yo les voy a presentar muy rápidamente, pero la idea es dejarlos iniciados y con las ganas de volver a continuar y contactarnos para seguir compartiendo esta buena experiencia que justo en este momento me encuentro en Lima y estoy próximo a tomar un avión a regresar a Barranquilla. Estoy invitado por la OIT, precisamente para contar esta experiencia, pero sobre todo también para llevarnos insumos y herramientas que fortalezcan nuestra ruta de empleo aquí en Lima gracias a la OIT y pues por eso también les pido disculpas que tengo que salir antes de terminar la reunión. Y bueno, la idea es rápidamente contarles que nuestro centro de oportunidades, pues nosotros, primero que todo en Barranquilla, somos una ciudad también históricamente de migrantes. En este momento es la tercera ciudad de Colombia que más migrantes ha recibido en acogida con esta estrategia que en Colombia hemos tenido de facilitar y propiciar a nuestros hermanos venezolanos un acceso digno al empleo y por supuesto a necesidades básicas. Entonces, Barranquilla, en estos tres años de administración que hemos tenido de ahí tal día, logramos darle un proceso de reingeniería a todo lo que tiene que ver con la ruta de inclusión y en el centro de oportunidades rediseñamos nuestra misión, nuestro objetivo, nos hemos certificado en calidad en este momento precisamente para ofrecer un mejor servicio y digamos que con muy pocos recursos logramos adaptar a condicionar una ruta de inclusión a población vulnerable, incluyendo migrantes, colombianos retornados y población de acogida dentro de nuestras rutas de generación de ingresos y cómo se genera ingresos a partir de empleo y a partir de emprendimiento. Estos son los dos pilares que tenemos de servicio en nuestro centro de oportunidades, inclusive el nombre también pues es muy muy importante tenerlo porque hay personas que inclusive le tienen miedo a acercarse a la alcaldía de Barranquilla por la autoridad pues por su proceso migratorio o irregular y el nombre centro de oportunidades les llama la atención precisamente el mismo nombre los hace pensar un poco y los hace acercarse a nuestra oferta. Entonces el centro de oportunidades es eso, es la oficina de la alcaldía de Barranquilla encargada de todo lo que tiene que ver con generar estos ingresos y a partir de tres rutas les voy a contar muy rápidamente la ruta de empleabilidad que es un proceso que hacemos articulando a los buscadores de empleo las personas que están necesitando empleo en este momento tenemos 42 mil hojas de vida registradas en nuestra plataforma y tenemos al empresariado que son las personas las empresas o las entidades que están buscando empleo y en esta ruta hacemos varias actividades que quiero resaltarles y contarles a ustedes rápidamente y es que las personas que llegan a buscar empleo no importa su estatus migratorio se registran pero no solo registran su hoja de vida sino se llevan una asesoría se llevan una orientación ocupacional con unos psicólogos que tenemos en nuestra ruta y de esa manera comenzamos un abordaje de confianza de ganarnos de generar esa confianza que es necesaria para cualquier proceso y la actitud de escucha siempre de nuestros funcionarios y por supuesto pues orientándolos a través de un proceso de formación y de acompañamiento en su proceso de búsqueda de empleo y con las empresas hacemos también un proceso de sensibilización a través de unos agentes de campo visitamos a las empresas una a una no nos vamos solos nos vamos siempre con agentes de cooperación como ACNUR o IM nos vamos con CUSO Internacional con FUPAT con 16 organizaciones que tenemos actualmente en Barranquilla y que nos acompañan a hacer esta gestión empresarial para sensibilizar a los empresarios y que nos compartan sus vacantes y sus puestos de trabajo esto no tiene ningún costo esto es un gana gana precisamente que le hacemos ver al empresario porque le ahorramos tiempo de intermediación laboral o costos de pronto de contratación les damos una serie de respaldos institucionales hacemos desayunos empresariales donde reunimos constantemente a los empresarios a contarles esta ruta y pues hemos creado unos sellos que permiten reconocer difundir y promocionar a las empresas que contratan población vulnerable del centro de oportunidades y es así como a través de en su momento la primera dama hoy en día hay un gestor social vamos con medios de comunicación y contamos la historia de la persona que fue contratada contamos su historia de vida contamos pues obviamente la contribución que está haciendo a su familia y a la empresa y por supuesto a la ciudad y esos relatos han sido pues muy bien vistos en redes sociales muy comunicacionalmente una estrategia clave y finalmente hacemos el reconocimiento a esta empresa entonces es un proyecto una ruta muy económica para la Italdía muy de alto impacto para la empresa y por supuesto pues muy incluyente de ahí que hemos tenido varios galardones también en orden nacional por enganchar y contratar lograr la contratación de población en condición de discapacidad hemos logrado más de 350 vinculaciones en esta administración entonces son empleos muy significativos por supuesto para la ciudad y para el tejido social y empresarial de Barranquilla y luego que tenemos las vacantes y las hojas de vida pues se hace el proceso nosotros de análisis de estas hojas de vida hacemos un prefiltro teniendo en cuenta ese perfil de cargo que nos está solicitando la empresa y referimos hojas de vida no máximo cinco hojas de vida por cada puesto de trabajo que nos han pedido con tal de que el empresario pueda tenerlas en cuenta dentro de su proceso de colocación y enganche finalmente ellos son los que deciden qué persona y con qué habilidades con qué competencias va a trabajar y nosotros obviamente hacemos un trabajo con cada una de las personas migrantes retornados o acogidas fortaleciendo capacidades facilitándoles el acceso de formación nosotros no pedimos ningún documento ni para las empresas ni para los ni para los migrantes finalmente el proceso de contratación debe hacerse bajo los parámetros legales colombianos de cada empresa y también teniendo en cuenta cada requisito de cada empresa y es por eso que tenemos en cuenta a todos los migrantes que llegan a la ciudad de Barranquilla aquí hay un link en la parte derecha que ustedes van a poder de pronto observar con más tiempo se llama un proyecto de todos somos Barranquilla este es el proyecto que nos hemos ganado precisamente por promocionar por acompañar y por colocar a los migrantes en Barranquilla entonces es importante que conozcan de pronto con más detalle más adelante este proyecto que fue galardonado hace dos años por el fondo de ciudades globales y lo que incluía es unos bonos de empleo que a cada migrante o a cada colombiano retornado se le hacía a través de esta ruta que les acabo de presentar se les daba un apoyo económico para el transporte para la alimentación por supuesto para el proceso formativo cursos cortos y se fortalecía paralelamente las competencias blandas y el apoyo psicosocial que los migrantes necesitaban a la hora de una entrevista laboral entonces estas becas de empleo pues fue una estrategia también muy interesante y a través de este proyecto todos somos Barranquilla hemos venido replicando en Barranquilla inicialmente fueron con 100 migrantes pero ya tenemos en este momento dos cooperaciones adicionales que nos han permitido ampliar a más migrantes esta ruta en Barranquilla la otra ruta rápidamente para contarles es el tema de emprendimiento entonces los migrantes que no tienen de pronto sus documentos o no pueden acceder al mercado laboral formal inician un emprendimiento tienen una idea de negocio o se les facilita por supuesto hacer más independientes y tenemos una ruta especial también para emprendedores a través de la caracterización de la sensibilización por supuesto la mejora en su plan de negocio en su plan de inversión hacemos referenciación de aliados y hacemos un proceso interesante de promoción comercial en los centros comerciales de Barranquilla los fines de semana y en los parques que tenemos en la ciudad de Barranquilla hacemos unas ferias que son gratuitas por supuesto para los emprendedores pero es un gana-gana porque también generamos tráfico en los centros comerciales facilitando la venta a los empresarios más clientes los emprendedores tienen un fogueo directo con el cliente hacen una venta directa y nosotros hacemos todo un acompañamiento de promoción y difusión también de esta estrategia entonces esta es una ruta de emprendimiento bien interesante también una solución de generar ingresos a corto plazo y fortalecer por supuesto las capacidades productivas de la población vulnerable y todo esto lo anterior tanto empleo como emprendimiento se hace a través por supuesto de la formación tenemos una ruta de formación que permite por supuesto ir preparando a los migrantes para el enganche laboral o para el emprendimiento y eso lo hacemos con empresas con centros de formación con el SENA que es nuestro centro nacional de aprendizaje aquí en Colombia y todo esto es articulado precisamente por parte de nosotros como alcaldía y ya para terminar pues quería no detenerme a invitarlos a que visiten toda nuestra página que allí está toda la información pero yo creo que el tip más importante que yo les puedo dar esta mañana es las alianzas nosotros llevamos tres años y medio consolidando alianzas no solo de cooperación internacional que nos apoyan con recursos con asistencia técnica con acompañamiento o con este tipo de fortalecimientos institucionales como lo estamos haciendo en este momento de transferencias metodológicas sino también con aliados y empresas privadas muchas de las entidades que quieren hacer un proyecto de responsabilidad social necesitan la población necesitan de la data y necesitan de un respaldo institucional que es lo que nosotros les ofrecemos aquí en la ciudad de Barranquilla y hemos logrado la firma de 39 convenios memorandos de entendimiento eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta facilitarle el acuerdo a las entidades es muy importante estos convenios a veces demoran ocho meses nueve meses nosotros hacemos un memorando que tarda en elaboración ocho o quince días lo firmamos el secretario y lo firmo yo y es un memorando de entendimiento muy sencillo muy rápido y que precisamente facilita la colaboración entre aliados y eso es uno de los grandes logros y éxitos que hemos tenido en la ciudad de Barranquilla porque esto ha sido una bola de nieve estratégica de referidos que poco a poco nos van buscando y van integrando los apoyos a nuestras rutas y el respaldo institucional el respaldo internacional pues le da credibilidad a cualquier proceso que podamos adelantar aquí en la ciudad de Barranquilla hemos recibido y hemos participado también en muchas convocatorias el estar formulando proyectos constantemente es importante dado que eso permite pues el acceso a recursos pero también el que conozcan nuestras rutas que conozcan nuestros procesos y empoderar por supuesto al equipo también de colaboradores es clave tener el equipo humano capacitado motivado preparado que tengan una pasión por el servicio al ciudadano y bueno digamos lo que ha sido una experiencia interesante en la ciudad de Barranquilla y por eso pues esperamos brindarles también toda la colaboración y aprender de ustedes también para seguir expandiendo más centros de oportunidades en la ciudad de Barranquilla y por qué no por todo el mundo muchas gracias y estoy atento a sus preguntas gracias Oscar buenísimo están activando el micrófono yo tengo una pregunta yo sí tengo una pregunta que nos cuentes algún caso algún caso particular de 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 alguna persona que gracias al trabajo de ustedes que ustedes haya dado como porque digo se ve mucho toda la operatoria pero se ve por lo menos ahí está como visualizado los resultados entonces que nos cuentes algún caso o algunos casos que tengas así en tu memoria de de alguna persona que gracias al trabajo haya dado un saldo de calidad en su vida bueno si los colegas también tenían algunos comentarios así que lo conocemos así y así contestas son creo que nada si bueno quiero hacer más de una pregunta Rosana también quiero hacer un comentario dale Rosana si los comentarios de vuelta como somos ministerio de trabajo evidentemente nos resuena mucho todo lo que estaba comentando Oscar y lo que me interesaría quizás en una en un segundo tiempo en otro momento interiorizarme más con los dispositivos de intermediación y orientación de los contenidos nosotros en Uruguay tenemos los centros de empleo que tienen esos servicios pero digo evidentemente lo rico está en conocer contenidos y más cuando son dirigidos a esta población el enfoque que venimos acá que estamos pero bueno podemos discutir es no crear programas específicos eso puede ser discutible no sé pero y por otro lado comparto aquí sobre los titulares nosotros una de las demandas que tenemos muy fuertes de parte de sociedad civil que estamos haciendo actualmente son charlas sobre derechos laborales e institucionalidad en materia de empleo y formación institucional dirigidas a esta población porque ahí entendemos que hay diferencias con sus países de origen Uruguay tiene características muy peculiares en relación a la migración que está recibiendo por lo pronto el peso del estado la materia laboral también es bastante diferente en relación a los migrantes que recibimos a los países de los migrantes que recibimos pero bueno en otro momento intercambiaremos sobre el contenido de estos dispositivos y muchísimas gracias interesante de la presentación gracias bueno gracias a ustedes por las preguntas con respecto a la primera son más de 672 migrantes que hemos logrado enganchar laboralmente a facilitar la intermediación laboral para el enganche pero el ejemplo lo damos en casa contraté una persona migrante que colabora y que acompaña en nuestra oficina a través de un operador la logramos contratar y ella es el mejor ejemplo de su experiencia de su historia de vida cada historia de vida obviamente conmueve es una historia de superación y que también es un salario emocional para nosotros yo le digo a mi equipo todo el tiempo y todos los días entramos a los salones y saludamos a las personas y ese es el agradecimiento que nos dan es el salario emocional porque cada historia es bastante conmovedora y por supuesto que toda la la estrategia comunicacional de los videos de los relatos está en nuestra en nuestra página y en nuestras redes sociales que ustedes pueden consultar y conocer mucho más con respecto al tema de los de la de las rutas y este fue un proyecto la ruta es para todos como le decía yo para población vulnerable la ruta de empleo es digamos es estandarizada para toda la población vulnerable pero por ejemplo para personas en condición de discapacidad tenemos intérpretes de lengua de señas para sordos entonces tenemos un asesor que es el el especialista en este tipo de población tenemos una persona que es experta en migración que es la digamos la experta digo yo porque se volvió nuestro enlace ella registra la hoja de vida pero participa se ha formado y se ha capacitado para dar una asesoría y un acompañamiento básico inicial a los migrantes entonces ella digamoslo se empodera al funcionario digámoslo con un nuevo rol pero también atiende directamente al ciudadano entonces muchas veces nosotros los directores no atendemos o no tenemos tanto contacto con el usuario en cambio ellos sí y esa es la mejor manera también de llegarle al ciudadano con información clara veraz oportuna y sobre todo integrando las demás secretarías se integramos con la secretaría de gobierno que tiene el centro de atención para migrantes y allí también pues obviamente intercambiamos todo el tiempo información pero lo que queremos es que el migrante que busca empleo o emprendimiento no se tenga que desplazar por toda la ciudad buscando otras alternativas o otras oficinas sino directamente nosotros podamos solucionar digámoslo incluirlo de una vez en la ruta y por eso los instrumentos las metodologías y los talleres si bien están estandarizados para fortalecer competencias o habilidades de la población tienen algunos lenguajes incluyentes y los hemos adaptado precisamente para cada población pero nosotros los mezclamos digamos lo que nosotros los talleres grupales mezclamos todo tipo de población si es mujer cabeza de hogar si es jóvenes sin experiencia si es adulto mayor víctima del conflicto si es una persona en condición de discapacidad física o es migrante igual asisten a los talleres asisten a la orientación individual entonces digamos lo que las especialidades las tenemos muy puntualizadas a la hora del servicio pero la ruta es estandarizada para cualquier persona que atraviese la puerta del centro de oportunidades en Barranquilla y bueno quedaría también muy atento cualquier cosa y cualquier inquietud con mucho gusto presto siempre a apoyarlos y a disponer también y a felicitarlos también porque los veo articulados y yo creo que ese es el primer paso y es lo más difícil que uno puede hacer es la articulación entonces yo los veo a ustedes en una misma mesa hablando del mismo tema y yo creo que ese es el primer paso que uno como organización debe hacer listo nuevamente muchas gracias y quedaré muy atento en adelante un abrazo gracias Oscar le paso la palabra a Annika o a Ana no sé cómo van a presentarse juntas o combinadas de la ciudad de Estocolmo muchas gracias no sé si Roberto es quien va a presentar nuestra presentación en pantalla yo quería establecer las bases no sé qué tanto conocen Suecia o Estocolmo Estocolmo es la ciudad capital de Suecia con aproximadamente un millón de habitantes el país tiene 10 millones un 20% de la población ha nacido fuera de Suecia hubo un flujo importante de refugiados llegando del 2015 2017 muchos de la Siria de Irak y Afganistán en los últimos años han llegado un menor número de refugiados pero sí hemos acogido a personas de Ucrania en Estocolmo tenemos un mercado laboral altamente calificado es difícil encontrar un empleo sin ser una persona con una formación mayor voy a permitir que Ana hable más sobre lo que llamamos Welcome House la casa de bienvenida y su misión Ana está funcionando su micrófono tuvo problemas técnicos ella antes entonces por eso le estoy preguntando si está funcionando su micrófono ha sido expulsada de la reunión espero que se vuelva a integrar en Estocolmo tenemos lo que llamamos la casa de bienvenida para todos los nuevos que llegan a la ciudad la idea es que sea ventanilla única de información ofrece una orientación a todos para que todos puedan encontrar una forma de vivir de manera sostenible en Estocolmo e integrarse en el mercado laboral hay distintos contextos distintas autoridades distintos centros de información cuando uno llega a una nueva ciudad la idea es acortar el tiempo que sea más eficiente y más fácil para las personas nuevas a sentarse esta es una colaboración entre el departamento del mercado laboral que es el departamento que representamos y el departamento social de la municipalidad de Estocolmo también colaboramos con las autoridades nacionales el servicio público de empleo la junta de migración también el sector de salud y la sociedad civil Ana ya ya estás aquí bueno sugiero que continúe Annika porque no se sabe la casa de bienvenida ofrece un apoyo holístico a todos los nuevos llegados primero se hace una evaluación individual para poder darles el apoyo necesario sea información sobre cómo encontrar una vivienda un empleo información de contacto si uno tiene que registrarse ante las organizaciones indicadas contar con los papeles necesarios para regularizar su situación bueno Ana como eres la experta puede continuar bueno la ciudad de Estocolmo tiene esta casa de bienvenida cuando uno tiene un permiso un permiso provisional tenemos esta casa de bienvenida como el primer punto de ventanilla única de servicios de información bueno próxima diapositiva y después vuelvo a esta entonces los políticos han creado la administración del mercado laboral y tienen la responsabilidad por toda la formación de adultos en Estocolmo y también todas las iniciativas laborales de la ciudad trabajamos con los más alejados del mercado laboral y ahora colaboramos estrechamente con servicios sociales quienes tienen la responsabilidad por los primeros dos o tres años cuando una persona llega recién a Estocolmo uno al llegar a Estocolmo tiene que unirse al programa de establecimiento y eso consiste en aprender sueco y también buscar un empleo ¿me están escuchando bien? estoy en un lugar público entonces hay ruido de fondo entonces nosotros complementamos los servicios del establecimiento tenemos mucha experiencia atendiendo a estos grupos juntos hace dos años inauguramos la casa de bienvenida estamos muy orgullosos de esto de hecho hemos recorrido Europa para en búsqueda de inspiración esta es información a mano izquierda ven intro Estocolmo es el servicio social trabajan con los refugiados los reciben en el aeropuerto les dan una orientación a la comunidad les ayudan a encontrar viviendas también trabajan con los que buscan asilo los residentes de Estocolmo los políticos queremos que trabajemos con ellos les ofrecemos una atención voluntaria el propósito es intervenir muy tempranamente cuando llegan a Suecia es decir ofrecerles las herramientas apenas llegar no esperar varios años les adecuamos los puestos una orientación digital en muchos organismos del gobierno no tienen tiempo para atender a los nuevos llegados y entonces tenemos un enfoque digital para alcanzar a más personas también un asesoramiento en estudios en actividades de ocio de noche entonces intentamos dirigirles a eventos de interés para ellos clubes y asociaciones y en este momento soy gerente de proyecto para el equipo de Ucrania hay una junta de migraciones que no son ciudadanos de Estocolmo pero les apoyamos la idea es ayudarles a encontrar empleos Annika no sé si lo ha dicho pero tenemos lo que llamamos el pacto de migración hace dos años creamos una red entre el sector privado y el sector público para que el sector privado de empleos a los nuevos llegados hay muchos empleos que y en áreas del cuidado por ejemplo pero como en muchos países tenemos que encontrar a las personas adecuadas las autoridades nacionales en este recuadrado azul este servicio nacional de servicios públicos o gubernamentales también el servicio público de empleo de Suecia y la región de Estocolmo procuramos colaborar estrechamente con ellos es difícil para nosotros tener la cooperación con la región queremos mejorar la atención que ofrecemos en la casa de bienvenida y después tenemos la sociedad civil que coopera cada vez más hay muchas ONG que trabajan con estos grupos de migrantes tenemos que ir cerrando porque solo quedan 15 minutos así que se puede ir concluyendo en dos minutos bueno básicamente creo que entienden el concepto la idea es tener una ventanilla única y intervenir de temprano ahora vemos a las personas muy motivadas desde el inicio me parece una forma muy buena de acoger a los recién llegados desde el inicio y ayudarles a ser autosuficientes podemos concluir allí muchas gracias creo que prefiero pasarle la palabra a Inti y después dejar el último bloque para preguntas y los que se puedan quedar se quedan un ratito más muy bien voy a compartir la pantalla gracias perdón la premura del tiempo tranquilo voy a hablar muy rápido bueno no rápido pero disculpe sintético sintético pasando sí sintético bien este proyecto empezó en 2015 con la convocatoria UYA que ya Juan Carlos la presentó voy a compartir la pantalla el vídeo perfecto bueno el proyecto es un proyecto de regeneración urbana que quiere decir que hemos transformado una parte de la ciudad que tenía unos problemas digamos de abandono y creamos un nuevo espacio urbano que es un espacio experimental un centro de acogida de trabajo y de bienestar para toda la población no solo para los migrantes sino para todos los ciudadanos es un modelo de gobernanza y gestión colaborativa y quiero quizás concentrarme en algunos aspectos que son más interesantes creo para entender este proyecto entonces aquí le muestro como era antes el edificio era una clínica privada que fue quebrada y se quedó por mucho tiempo vacía y el ayuntamiento decidió con esta financiación europea y transformar este espacio en algo más importante que este es el proyecto final es un centro donde hay muchas actividades económicas como pueden ver hay un edificio para viviendas un teatro un centro cultural hay unos talleres un restaurante un hostal y un centro cultural que tiene también espacios para co-working sobre muchas huertas y espacios verdes para para el bienestar de las personas el proyecto está ahora en esta en esta fase de experimentación en el sentido que se terminó la parte de intervención urbana no se no se pudo terminar el edificio principal del restaurante y quedamos con unos edificios temporales que son containers pero ya de todas formas el proyecto sigue adelante y estamos trabajando juntos con las personas que viven en Salus para crear empresas sociales y hay una estrecha relación con el barrio con también las asociaciones que viven y trabajan en el alrededor del edificio ese es el edificio de las viviendas y hay 12 alojamientos que son han sido asignados con una convocatoria pública para las familias que deseaban hacer una experiencia de cohabitación intercultural y dos alojamientos para refugiados del servicio de acogida y dos para los corredores humanitarios y también hay alojamientos para los que trabajan en Salus Pace en todas hay esta es la comunidad que son esta es una mezcla social hay inmigrantes pero hay muchas personas también de diferentes edades y de diferentes países el proyecto tenía la digamos la obligación de tener por lo menos el 40% de inmigrantes y las personas que viven son efectivamente de todas partes del mundo hay menores hay personas más o menos el 47 el 72% son extranjeros y hay una carta de valores y reglas para la vida colaborativa que han sido escritas juntos con la comunidad y son vinculantes para los que viven y que trabajan en Salus Pace y bueno le voy solamente a mostrar unas imágenes para que puedan entender el sentido el impacto social de este proyecto el entrenamiento la formación constante que estamos haciendo con los migrantes sobre diferentes temas como por ejemplo la agricultura social hay un mercado de campesino y hay una posada un pequeño restaurante siriano que está conducido por una familia que vive en Salus Pace hay las huertas ahora empezamos también con una cultivación vertical de no sé hongos de sedas y hay muchos espacios para sobre todo la socialización para el deporte hay visitas turísticas para que las personas conozcan el centro y no se quedan encerradas en la comunidad y hay muchas actividades abiertas para todo el barrio para toda la ciudad por ejemplo espectáculos de teatro encuentros culturales esa es una discusión sobre la economía circular momentos de entretenimiento de mercados todavía y sobre todo es un lugar de facilización del proceso de empoderamiento hay una orientación información sobre todos los servicios del ayuntamiento una facilización del acceso también a la formación acompañamiento donde se necesita más ayuda y coordinación de figuras educativas en esta comunidad hay una manager de comunidad una persona que tiene la responsabilidad de acompañar toda la comunidad y un facilitador un mediador cultural y lingüístico porque el principal reto es la lengua el idioma y por eso trabajamos mucho con el italiano la gestión es una gestión público privada está una cabina de la sala de control donde hay el ayuntamiento el coordinador de la comunidad de la manager de la comunidad y sobre todo el sujeto que está haciendo la gestión que está hecho por es una asociación temporal de empresas sociales que están involucrando las personas los habitantes en todas las actividades y hay otros actores pero no son tan importantes lo que es más importante es la asemblea de los habitantes que es una asemblea totalmente autónoma lo que estamos intentando hacer es que la comunidad sea más capaz de tomar decisiones y está involucrada en todo el proceso también ahora estamos abriendo la cabina de dirigida sería la sala de control a los habitantes y que es un lugar abierto para la ciudad es un motor para la economía local ya hemos hecho seis nuevos trabajadores tenemos seis nuevos contractos de empleo y un espacio sostenible donde se hace experimentación se trabaja junto con la universidad con todos los actores sociales del barrio y qué será mañana todavía no sabemos exactamente cuál será el final de este cuento de esta historia será una empresa será un consorcio pero es una experimentación donde al centro hay un codiseño que es un método pero es también un valor porque se necesita sobre todo una participación y una confianza total en el proceso desde la comunidad desde el ayuntamiento por todos los actores que son parte de este proceso entonces lo que hemos aprendido en estos dos años que hemos hecho de experimentación y cooperar con creatividad enfrentar los desafíos consolidar relaciones de la red involucrar los ciudadanos y experimentar esta forma de colaboración también en la gestión del proyecto he hecho muy rápido pero si tienen necesidad puedo contestar a las preguntas gracias muchas gracias sentí les paso la palabra a Uruguay yo quería preguntar en realidad para todos los proyectos cómo se maneja el tema de la documentación eso es un impedimento al momento de acceder a los proyectos me parece que fue Oscar que planteó el tema del empleo formal y la posibilidad del emprendimiento cuando no cuenta con la documentación si pueden contarnos un poquito cómo funciona ese tema las distintas experiencias gracias Oscar se fue pero yo recuerdo de la visita que hicimos a Barranquilla Vincenzo ayúdame si vos tenés alguna memoria distinta Barranquilla tiene un proceso de apoyo al migrante para conseguir su documentación por un lado pero como contó Oscar y tienen como una documentación intermedia desgraciadamente no tengo los detalles pero hay un trabajo de acercarlos a la legalidad pero como contó Oscar el centro de oportunidades es ciego a eso digamos se le pide solamente la hoja de vida y se apoya a la persona que va ahí que puede ser tanto colombiano como no colombiano por eso este mensaje de todos somos Barranquilla de todos somos Barranquilleros está escrito por todos lados en donde vayas en Barranquilla y se hace digamos un poco lo dijo la práctica de la empresa de contrata según su criterio o sea de alguna manera se entrena a todo lo que quiera necesita entrenamiento y después dejan al sistema formal informal que funcione pero en paralelo Barranquilla tiene un proceso donde ayuda al migrante a conseguir su documentación sí confirmo y le podemos pasar la palabra a Anika que nos cuente cómo hacen eso en Suecia me parece interesante a Anika o Ana y yo diría que esto forma parte de nuestra casa de bienvenida tenemos personal que le brindan apoyo a personas que desean formar su propio negocio no conozco muchos de los detalles pero parte del proceso es informarse un poco más acerca del mercado y cómo acceder a capital para iniciar una empresa y pues también se brinda capacitación para desarrollar habilidades y capacidades de emprendedurismo Ana en términos de acceso a los talleres y apoyo técnico que ustedes brindan los solicitantes tienen que tener estatus formal en el país si tienen que poder contar con estatus o condición oficial para poder acceder a nuestros cursos y para poder participar en los procesos de los centros laborales parte del proceso incluye solicitar el asilo y obtener algún tipo de permiso el programa tiene un cierto plazo vigente pero posteriormente pueden ingresar a nuestro sistema algo gratuito que ofrecemos son clases de idiomas además de otros cursos dentro de nuestro paquete de integración contamos con una agrupación de 400 empresas y representantes de la sociedad civil y otros sectores asimismo tenemos un diálogo donde hablamos acerca de las necesidades de las empresas empleadoras y en caso que corresponda se generan y se crean cursos que abordan las necesidades del sector laboral y tratamos de alinear los intereses de las empresas con las necesidades de los candidatos empleados bueno entonces la obtención de condición oficial para los migrantes es lo más difícil y correcto se necesita un permiso específico de la comisión de migración y esto es a nivel nacional por otra parte dependiendo de los antecedentes para ciertas personas de ciertos países puede ser un poco más fácil que de otros países en el caso de Ucrania hay otra medida que se puede utilizar y las personas de ese país pueden acceder a los distintos cursos por mecanismos alternos pero primero que nada tienen que solicitar algún tipo de estatus oficial en el país antes de poder participar en cualquier programa las personas llegan de proyectos de acogimiento o de corredores humanitarios así que tienen que tener un proceso legal por lo menos de solicitud de asilo para poder empezar el proceso legal y después tienen todo el acompañamiento que necesitan también para la parte legal ¿es complicado tener un certificado de solicitud de asilo? No, no eso no es complicado eso es un derecho que todas las personas tienen y cuando llegan en Italia y si es en Italia tienen que quedarse en Italia hasta que toda la solicitud se termine hasta que el proceso se termine así que se necesitan tal vez tres o cuatro años para todo en este tiempo pueden naturalmente pueden estar en salud pueden participar en los proyectos gracias si podemos desde Uruguay comentario Andrés de la Secretaría de la Junta Nacional de Migración comentar primero que nada felicitamos a todos por los proyectos muy interesantes y comentarles que Uruguay está trabajando en un Plan Nacional de Integración para la población migrante y refugiada también el centro se integra a este plan de integración que tiene un alcance temporal 2023 y 2024 es nuestro primer plan de integración y pretende un alcance nacional y también trabajar con los gobiernos también departamentales y bueno destaco también las experiencias que han volcado y posiblemente mucho también con algunos casos pensando también en alguna instancia que podríamos proponer comunitar cambio próximo para los distintos grupos en los que hemos dividido este proceso de la relación del plan son ocho ejes este bueno y el plan apunta como objetivo general a garantizar la integración de población migrante y refugiada Andrés contá un poco lo que es la Junta Nacional de Migración porque la gente del exterior mejor tú sabes que es la Junta que es una gobernanza y un bastante importante lo que dije estipular al principio muy brevemente la Junta es el órgano asesor y coordinador de las políticas migratorias del poder ejecutivo en la Junta actualmente participan cuatro ministerios de trabajo desarrollo social interior y cancillería más presidencia de la república y además participa en la sociedad civil a través de un consejo consultivo asesor nos unimos una vez por mes por lo menos la sociedad civil también participaron pero también en la agenda y en todas las reuniones y ahora estamos embarcados en este proyecto también con el otro órgano con competencia en materia de movilidad humana que es la Comisión Ciudad y estamos trabajando obviamente en conjunto en este abordaje integral caminando también a reforzar la política pública en materia de movilidad humana Justamente ese marco interinstitucional que relataba Andrés nos sirve de base y desde donde partimos para el proyecto este concreto del centro de encuentro para migrantes en el que le estamos llamando pero que bueno serían los hechos un centro de integración y referencia justamente también en la línea que venían conversando ustedes para acortar los tiempos de integración de la población y bueno estos ámbitos de formación de política pública interinstitucional es como la base donde partimos también para trabajar en el centro y creo que ahí la palabra clave es la cooperación un trabajo en conjunto de las diferentes agencias de gobierno que tienen competencia en materia migratoria también sociedad civil y agencias internacionales Sí también simplemente agregar que tanto la Junta como la Comisión de Resistidos si bien son órganos del Estado que están integrados a su vez por distintos organismos también articulamos mucho con otros ministerios u otras como dijo Andrés municipalidades para precisamente poder llevar a cabo la política migratoria nacional una pregunta con respecto a las ofertas laborales y a las ayudas que le brindan los distintos proyectos que mencionaron y que le dieron con respecto al acompañamiento y a la capacidad del salario de las personas migratorias hay alguna referencia si son equiparables a los salarios nacionales si hay algún tipo de discriminación yo quisiera saber esa información muchas gracias por mi parte te lo voy a averiguar de Colombia y te lo hago llegar porque estoy segura que lo tienen en estadística pero se tuvo que ir lo puedo averiguar después de la verdad de Colombia y te lo vamos a llegar Annika no sé si I don't know if you got the question if there is any if you have any Annika pudo oír la pregunta si puede ver información sobre los sueldos o salarios comparados con la población de Suecia en cuanto a sueldos o salarios es algo regulado algo normado por los organismos laborales generalmente hay un piso de salarios por supuesto hay obstáculos para los migrantes para entrar en el mercado laboral no cabe duda es mucho más fácil para una persona sueca o que parezca ser sueco en muchos casos se exige que se hable sueco o que tengan otras habilidades por supuesto hay más obstáculos pero a la hora de hablar de los salarios no por supuesto personas pueden aceptar empleos informales pero estos no tenemos entre nuestros datos hay alguna historia de éxito de colocación de población migrante en algún rubro específico que puedan identificar como tipificar qué tipo de empleo consigue esta gente después de pasar por su oficina por su one stop shop o uno o dos o tres empleos típicos que nos pueden dar una idea del salario en estocolmo existe alta demanda en trabajos de cuidado para los adultos mayores y niños y sé que muchos migrantes tienen experiencia de haber cuidado a su propia familia este es un sector y pueden recibir una capacitación sacar un diploma después de una capacitación de dos años también hay un programa que combina los temas del idioma con las habilidades prácticas para ser enfermera o enfermero entonces es una capacitación vocacional y de idioma para integrarse más fácilmente en el mercado laboral son más populares y hay más alta demanda para la población migrante y los refugiados no tengo informaciones específicas pero lo que hacemos es intentar trabajar en algunas oportunidades de trabajo que sabemos hay en la ciudad como por ejemplo la asistencia a los mayores y también la licencia para conducir que muchas personas necesitan para trabajar lo que intentamos hacer es tener todas las oportunidades para que ellos puedan conseguir el trabajo pero sí el mercado es un poco difícil en Italia también así que para sobre todo para los que no hablan italiano es bastante difícil la barrera del idioma parece ser súper importante en Europa no sé si en Uruguay tienen tanto ese problema en Uruguay el mayor porcentaje de población que llega en realidad es la habla hispana obviamente tenemos algunos casos pero en general son todos hispanohablantes la mayor cantidad de población desde Cuba Venezuela República Dominicana y bueno también Argentina o sea que el idioma en realidad no es un gran desafío para nosotros el tema documentación tampoco tampoco porque es bastante fuerte en este tema el tema digitalización tal vez sí porque Uruguay es un tema de avanzada y el trámite que hay que hacer que están previstos ahora cada vez más que sean de forma online entonces eso a veces es un desafío de la dificultad pero después también bueno coincidimos que la mayor dificultad en el mismo sentido que vinieran presentando ustedes es el tema de Cleo de la Hago de la integración pero también el tema vivienda que a veces bueno viene después del empleo que pasa y esto va más en el sentido de pregunta en el tema vivienda de esa primera respuesta habitacional como lo manejan ustedes antes de que la persona pueda acceder a un empleo y también el tema salud mental que es un desafío para nosotros sobre todo considerando la migración proveniente de Venezuela que como saben hay 7 millones de venezolanos que están en Venezuela 6 de los cuales están en América Latina y muchos están llegando a Uruguay en trayectos muchas veces caminando y muchas veces también migración de Venezuela y también de otros países que se quedan no sé dos años en Perú un tiempo en Brasil y así son trayectos migratorios que tal vez se extienden la otra vez que escuchábamos un caso concreto de un niño de 7 años que toda su vida fue migrando de un país a otro hasta que llegó a Uruguay entonces también el tema salud mental tanto para adultos como para niñez es un asunto que Uruguay tiene como grandes desafíos para tomar ¿Quieres comentar algún tipo de servicio que tienen en el One Stop Shop para vivienda? o para facilitar el acceso digital de la gente a los servicios ¿O Ana? Ana se ha marchado la brecha digital es un problema muchas personas no cuentan con ni las competencias ni la tradición de usar la tecnología para acceder a servicios entonces ofrecemos una capacitación digital talleres clases apoyo digital también en la ciudad en las bibliotecas o centros comunitarios tenemos al personal que puede ofrecer un apoyo un acompañamiento sin embargo es difícil también es difícil para las personas acceder a los dispositivos en espacios públicos como las bibliotecas ofrecemos todo el equipo necesario vivienda también es un problema podemos ofrecer vivienda a ciertos refugiados y personas que no llegan a través de la junta nacional son unos 600 mil personas los demás tienen que encontrar su propia vivienda se ofrece un tipo de coaching sobre cómo encontrar vivienda y ayudarles a navegar las plataformas digitales para encontrar vivienda es un gran desafío sin embargo sobre todo ahora con la inflación y menor oferta de vivienda se está volviendo un problema cada vez más grande con miras al futuro de hecho es un intento de proveer vivienda lo que pasa que la pregunta es cómo se puede escalar el trabajo de comunidad es muy importante para que las personas puedan también del barrio puedan conocer las personas que viven en Salus porque la dificultad algunas veces es tener un espacio abierto para que la sociedad se pueda sentir junta eso facilita un poco y abre las posibilidades también de conseguir otra vivienda después pero sí es un desafío muy grande y es muy difícil ahora como parte de esta donación de inmigración lo que estamos haciendo es definir parte de los 5 millones de dólares aprobar un proyecto piloto de subsidio parcial al alquiler ver como manera digamos de acelerar el proceso de integración social y urbana de estas personas y obviamente es algo bastante difícil de manejar en un país donde el resto de la comunidad también tiene necesidades de vivienda donde hay que decir cual y cuantitativo de vivienda en el resto de los sectores entonces digo a nivel de los países si bien se reconoce que la educación migrante es más vulnerable porque obviamente no tiene red social digo no tiene garantía digo carece de otras cosas digo no deja de ser un motivo de no quiero ponerlo como conflicto pero sí de potenciar conflicto de entonces bueno estamos tratando de y probar y demostrar digamos que a través de este subsidio parcial se puede acelerar el proceso de integración social y urbana con un seguimiento muy cerca del ministerio de desarrollo social de todo ese proceso la verdad yo acá voy a opinar de haber estado hablando con todas estas ciudades que participaron en Urbela creo que es complicado creo que la clave de casi todos estos servicios exitosos es que no no discriminan por población migrante sino por grupo vulnerable lo que nos contaba Oscar de empleo y todos somos barranquilleros nos generan un divide entre quién puede recibir ese servicio por lo que por lo que intenta hacer Salus en Boloña es igual porque generan esa convivencia de personas y nos generan un resentimiento de por qué vos y a mí no entiendo que es complicado pero parecería que es una buena práctica en trabajar con migrantes no solamente hacer programas para migrantes sino programas para gente vulnerable de una población el tema de vivienda es que Barranquilla no lo toca pero de vuelta la red que tenemos es más grande y podemos también pasar eso no sé si tienen alguna pregunta más la idea un poco de esta reunión es ponerlos en contacto y que puedan tener reuniones individuales más detalladas porque como todo en estos procesos el diablo está en los detalles y todo el mundo va a querer puntear donde más le interesa y no habría tiempo en un día entero en llegar a eso entonces si quieren hacer alguna pregunta más adelante si no cerramos y yo me comprometo a pasar alguna de las preguntas que ya se plantearon a los que se tuvieron que ir antes una última pregunta que tiene que ver con todos los proyectos me gustaría saber si en lo que refiere a población migrante hay un límite temporal es decir para migrantes recién llegados o es posible acceder más allá del tiempo de permanencia en el país no sé si se entiende y hay un límite temporal que es el proyecto son dos años más dos así que pueden quedarse hasta cuatro años pero esto es también parte de la experimentación entender cuánto es importante para la comunidad porque hay una parte que es para un tiempo más corto y otras viviendas son para personas que quieren vivir para un tiempo más largo así que hay también conseguir un balance un equilibrio porque si se cambia cada dos tres cuatro años toda la comunidad hay que empezar desde el principio es muy difícil así que tenemos que encontrar también un balance en el tiempo del proyecto de viviendas porque es muy importante que la comunidad sea responsable y se sienta de pertenecer al lugar así que estamos reflexionando sobre esto seguro los cuatro años no son suficientes para crear una parte de la comunidad necesita un tiempo más largo gracias Anika no sé si entiendes la pregunta la pregunta es ¿hay un estadio de limitaciones en cuándo un inmigrante puede recibir servicios? Anika hay un plazo de prescripción para o durante el cual los migrantes puedan recibir servicios después del cual ya no serán elegibles bueno creo que lo que marca la ley para migrantes recién llegados es de 24 meses y eso es cuando están accediendo a los servicios de empleo públicos y es ahí cuando inicia el plazo de dos años y este es el límite oficial sin embargo lo que vemos en la práctica es que muchas personas que no acceden de inmediato al mercado laboral y acceden a servicios en la sociedad civil ellos tienden a quedarse más tiempo en muchos de los casos tienen problemas con el idioma no cuentan con una red social que los protege y tratamos de apoyar a las personas por el periodo que requieran dicho apoyo y asimismo hay que considerar las circunstancias personales de cada individuo pero la casa de bienvenida solo ha existido durante unos cuantos años y este es un programa más permanente y los que necesitan apoyo pueden ingresar pero los recién llegados al país son los que más tienen acceso a nuestros servicios algunas reflexiones y próximos pasos creo que de lo que se escuchó hoy y de tanto de Uruguay como del grupo de Urbelac aunque se nos hayan ido un par es que el approach es atender a toda la población vulnerable y no solamente excluir a hacer cosas para migrantes que entiendo que es complicado pero parecería que es la mejor práctica bueno la importancia de One Stop Shop aparte de Barranquilla y de Suecia que lo tenían en esta presentación la mayoría de las ciudades que acogen muchos migrantes tienen este concepto de One Stop Shop cuya clave como decía Oscar es la coordinación intersectorial y que creo que Uruguay lo tiene clarísimo y están todos sentados en la mesa lo cual tienen el 80% del campo ganado de vuelta la coordinación y el diablo están los detalles pero por ahí se empieza sin duda el empleo es clave y hacerlo lo más abierto posible a quienes no tienen documentos es fundamental y también creo que se ha hecho bastante énfasis en que el empleo la capacitación para el empleo que generalmente tienen estos programas de One Stop Shop tiene que ser tanto el soft como el hard yo tuve la suerte de visitar Barranquilla y Barranquilla nos mostraron como 10 proyectos de capacitación que había en este centro que muchos a veces también creo que un detalle que marcó Oscar y que es súper importante y que es más que es más adaptado probablemente a la realidad de Montevideo que la realidad de algunos países de Europa es la cantidad de cooperantes que hay en el territorio de Colombia Barranquilla creo que no lo mencionó Oscar pero es el primer acogedor de inmigrantes de Venezuela y hay un montón de gente que quiere trabajar y cooperar y una de las cosas de los logros de este centro de oportunidades es que son una máquina para incorporar a toda esta gente que quiere donar y ayudar y los organizan entonces sinceramente es un es un montón de gente cuando vas al centro de oportunidades parece un hormiguero de personas trabajando y llegando y presentando y entrevistando y eso tiene mucho que ver con esta capacidad que tienen de articular un montón de cooperantes en el territorio y no hablamos mucho de lo de antidiscriminación pero en el grupo de Urbelac fue uno de los temas que más que más permeó la experiencia fue la verdad fue súper acogida por los colegas de Chile por los colegas de San Pablo que también estaban en esta red y que por cambios políticos no están más y por eso no los trajimos esta conversación pero sin duda es algo que hay que tener claro cómo profundizar y cómo tratar porque forma parte de estos temas soft que no se ven pero afectan mucho también comentarles que en tanto en Sao Pueblo como en Santiago había mucha migración haitiana y que esas dos ciudades tienen unos programas de software súper transferibles interesantes para traducción inmediata y que se compartieron entre sí y mejoraron para poder acoger y entender mejor a alguna población haitiana que tal vez no es el caso de Uruguay hoy pero puede llegar y me quedo con un par de temas que voy a poner en el email para ponerlos en contacto a todos que es cómo traer el tema de la vivienda que a pesar de que a veces es un tema nacional y no está tan conectado con estos centros vale la pena lanzar la pregunta al grupo y entender un poco creo que es una duda que todavía no se marcó mucho que no se respondió muy bien por la falta de tiempo que es qué tipo de empleos y qué tipo de formación laboral se está ofreciendo a los migrantes y qué tipo de rango salarial está asociado a esto voy a extender la pregunta y los dejo a todos en el loop para que empiecen a responderse y conectarse si les parece bien bueno nosotros desde acá bueno agradecerles a todos las presentaciones y lo más importante de esto como dijo Caro es que la gente quede en contacto después vamos a compartir así los correos porque cuando uno está practicando las cosas seguramente les unen más dudas que las que me pueden surgir hoy acá en esta reunión y creo que es importante que queden en contacto que es parte del objetivo de la de la red de ciudades que tenemos nosotros y también del laboratorio de ciudades en el marzo muchísimas gracias a todos por su tiempo por la gana de estar acá gracias al team Uruelac siempre siempre dispuestos a colaborar y muchísimas gracias y muy interesante conocer a la gente de Uruguay aunque sea de esta manera remota felicitaciones nos vemos buenas tardes gracias buenas tardes a todos buenas tardes gracias